Falcón, buscamos reconstruir a la oposición por sobre las diferencias concertación por el cambio dijo que sólo apoyará el voto, el diálogo y la soberanía aún. El excandidato presidencial, Henry Falcón, señaló este viernes que las reuniones que sostienen líderes de la oposición deben hacerse de cara al país. Resaltó que la reunión de este jueves con el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, quien la promovió, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Solap, el líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, el exrector del CNE, Vicente Díaz y el diputado de Primero Justicia, Julio Borges, vía videoconferencia, fue, extraordinariamente importante, muy productiva, provechosa y respetuosa, lo que se busca es articular, reconstruir la oposición venezolana, más allá de las diferencias, en el propósito que nos une que es liberar al país de esta tragedia. Por su parte, la Cualicón que lidera Concertación por el Cambio, reafirmó su posición de que la unidad debe ser, lo más amplia posible, es deseable, pero nunca al costo de la ambigüedad en las definiciones estratégicas, y en base a cuatro valores esenciales, el voto. Como instrumento de cambio, el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto, la protesta de calle sólo pacífica y la defensa de nuestra soberanía, es decir, rechazo a las sanciones y a cualquier tipo de tutelaje extranjero sobre la oposición. Dijo estar dispuesta a propiciar encuentros necesarios, Eleazar Díaz Rangel, la lucha de Nicaragua, 2018 5 y 59 de la madrugada, 134 visitas Mariclen Estelín, llover sobremojado. 2018 6 y 3 de la mañana, 111 visitas Fumbisis reforzará educación sísmica. 2018 6 y 10 de la mañana, 100 visitas.